Déjenme les platico, señoras y señores, que platiqué la noche ayer en exclusiva con el actor y empresario Roberto Palazuelos, el diamante negro. Aunque siempre se había mostrado mesurado, marcando distancia con la serie de Luis Miguel, ahora Palazuelos está hasta la coronilla, dice él, de las difamaciones. Y explota en contra de la serie de Luis Miguel y amigos que lo acompañan. ¡Ay, no! En este 2018 nos sorprende mucho una serie donde aparece Bobby, que por azares del destino sabemos que es Roberto Palazuelos, cuando Chavo eras tú. ¿Lo has visto? Claro que lo he visto, si me han difamado ahí terriblemente. Primero salieron ahí diciendo que yo había ido a la boda de Yuri y que en la boda de Yuri yo le había dicho a Miki que el negro González Iñárritu, el cineasta, estaba con Mariana y también que el burro le dijo. Ni el burro fue, ni el negro González fue, ni yo a la boda, entonces quién sabe quién fue. Pero luego de repente otra, que hay un capítulo que de repente yo en el Baby O hago una fiesta de muchachitas, me ubican en 1999, completamente... ¿89? ¿89? 89. Y muchachitas fue en 91, dos años después, entonces no pude haber sido yo. Y luego ahí que yo insulto a Luis Miguel, le digo una serie de cosas que sería incapaz de decirle a nadie, ¿me entiendes? Porque la mamá desagrada para todo mundo. Pues me están difamando porque no es cierto. Ahora, dices es una tontería, pero ya no es una tontería cuando de repente empiezas a recibir 5 mil insultos en Instagram, 5 mil insultos en el Twitter, entonces eso ya no me gusta, ¿no? Entonces la leyenda esa de que son personajes de ficción, pues eso a la hora de un juicio no jala, ¿eh? y un dolorcito de cabeza para Gato Pardo y para Luis Miguel y para todos los codemandados. Ahora, no lo voy a hacer primero por Miguelito, que me cae a todo dar y es el productor y estoy seguro que cuando lo vea alguna explicación me dará. Segundo, por la admiración que le tengo como artista a Luis Miguel y por lo que vivimos de chavos. Me han estado moleste y moleste todos los periodistas, todos los programas, todos los Twitters. Llega un momento que ya me enojé. Dije, bueno, pues esto ya se hizo muy grande, me están difamando. El otro día subo una foto mía y de repente sal con una corbata bien bonita y de repente me ponen ahí, qué padre la corbata, ¿también es de Luis Miguel? Es que no se la jalen, hombre. Oye, pero sí viajabas en el avión de Luis Miguel por el mundo gratis. No sabe la respuesta que dio Palazuelos. Contundente y le pongo un tapón de boca a Luis Miguel. ¿A poco? Pero así fresa también, ¿no? Sabemos que el señor se puede comprar las corbatas. ¿Qué quiere? ¿Para qué andan ahí diciéndole cosas? Porque la raza sí es. Dejen a Palazuelos a nuestro diamante negro. Le mando un saludo al buen Palazuelos. Gracias, Beto. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.